Independiente Lanús Sería el primer partido de temporada para Luquitascai 89 como técnico independiente El partido se jugaba en Lanús En la cancha del Granate Independiente vestido hoy de azul La primera situación llegaría de los pies de Gómez que no podría concretar Pero Marchesin anticipaba muy bien la jugada 5 minutos Otra situación independiente jugaba los toques a los pases Otro pase adelantado esta vez para Pizano Nuevamente Marchesin atento y adelantándose a la situación del delantero rival En Lauchacosta Melano tocaba a Lanús dentro del área rival Vemos como echaba el centro y la pelota pegaba en Villalba Vendría este córner La despejarían a medias Y en la pelota se iría lejos 28 minutos Contrapar a Lanús En Lauchacosta si lo que quería cabecear Y la pelota se iba afuera 33 minutos llegaba promedio de cada 4 minutos casi la luz Araujo pasa atrás para Ayala La pelota queda rebotando ahí en el área chica Cabezazo La luz ya ganaba 1-0 Vemos otra mala leche para Independiente Nunca puede completar un despeje bien Y la pelota entraba al arco del conjunto visitante Valles nuevamente 4 que se adelantaba Atacando Mira Pizanito o Veloc le quería pegar el zurda Lo tapaban nuevamente la pelota que daba para Pizano Que le quería pegar a colocar El arquero bien por Marchesin Lucero se le escapaba a la pelota Y desperdiciaba una situación clara Independiente Segundo tiempo Se iría a Veloc Entraría Lolo Miranda Cada vez que Lolo Miranda entró en la pretemporada Hizo una muy buena actuación Y ayudó a Independiente en el partido Veamos como robaba esa pelota Miranda Luego metería un gran pase para Lucero Independiente ha empatado el partido Ni bien empezado el segundo tiempo Vemos la situación otra vez Miranda el pase adentro Lucero Gran triangulación otra vez por derecha Toda la generó el Lolo Miranda Vemos en la repetición de No Había Falta Donde el 34 chocaba con el Lolo Toda legítima la situación para Independiente Que le enfrentaba el partido Quería ganar Luego vendría el Chorugo Silva Melano Otra vez Tocaría en el área grande Lanús Esto sucedería en los 80 minutos Allá la por acá Allá la por allá Se divertía Lanús Melano el centro Otro despeje a media Otro gol de Lanús Parecía mentida Independiente No podía despejar la bocha Cada vez que no la podía despejar Siempre recibió un gol Ahí vemos el despeje a media Y González era el encargado de meter el gol Mendes por Insúa Era otro cambio que hacía Luquita Sky 89 para poder empatarlo En los últimos 8 minutos Pizano otra vez por derecha Otra vez dejando un real en el camino Por acá por allá Gran pase para el Lolo Miranda Y Marchesin también de una muy buena noche Tapaba lo que podría llegar a ser El empate Independiente El Lolo Miranda otra vez ¿Qué pasó? Tiro libre, ¿no? Dice Pues siga, siga En 89 minutos Quedaba lesionado el Lolo Vamos a ver en la repetición más cercana Si había falta o no Eso fue lo último del partido Independiente Cayó ante Lanús 2 a 1 Segunda fecha del partido Nos encontraríamos Con el clásico Independiente Boca Esta vez Boca iba a visitar Al rojo de la Avellaneda En el Libertadores de América La segunda fecha Ya tenía una gran prueba No había superado contra Lanús Ahora tendría que ser el tumo Ante Boca La tenía Grana Por derecha, por izquierda Ledesma Ledesma para Meli Entraba como quería Boca Y primera situación del partido A los dos minutos Mendes haría un penal Y sería amonestado Penal para Boca Cuatro minutos El encargado sería Giglotti contra Rodríguez Y la tiraría arriba A la cancha de Racing casi Independiente seguía cero Boca cero Se salvaba el rojo Ocho minutos Tendría otra situación Boca con el centro Cabezazo Al lado del palo solo Defensa distraída De parte de Independiente Mendes para Villalba Casi de enganche Le pegaba Otro que la tiraba lejos La pelota se iba muy arriba 35 minutos del primer tiempo Llegaría otra situación Para Boca De mano de Ledesma Pelota para Giglotti El pitch y Herbes La toca a todo el mundo En Boca Espeje de Rodríguez Otro gol de Boca O mejor dicho Otro gol por rebote Mal dado Y Boca ya se ponía En el marcador 1-0 Parecía la maldición De los rechazos cortos En Independiente No lo podía creer Luquita Jai 89 Decía en el banco Otro rebote corto Veíamos como Volvía Meli Después de su gol Última situación De primer tiempo Atendría Insúa Habría falta Que hasta acá No sabemos que cobró Tenía Lucero Mendes le quería pegar al arco Pero Orión Fue esa mano salvadora Se iría el partido 1-0 De ese coro Vendría el pase De escudero para Mendes Se complicaba Mendes La tiraría atrás Para Gómez Gómez pase Terrible falta Ley de ventaja Decía el árbitro Pizarro no podía pegarle Boca salía jugando Cuando se terminaba El primer tiempo Segundo tiempo Como ya era costumbre Entraría Lolo Vemos que Chiqui Pérez Recibía una amarilla anterior Situaciones Miranda por Mendes Que estaba amolestado también Situación del Lolo Miranda Y vemos como enganchaba Le pegaba Y ganaba un córner Lolo siempre que entraba Siempre le cambiaba la cara Independiente Veíamos como administraba La pelota La tiene Escudero No tapara el rol Fijo muy buen pase Le pegaba Pero no podía completar Otra situación para Pizano Le pegaba al arco Y Orión nuevamente Atajando a los 55 minutos Respondería Boca En el segundo tiempo Con Carrizo Ledesma Y Rodríguez Nuevamente Hiciendo figura En Independiente Sacando bochas Importantísimas El Roji Montenegro Por acá Por allá Amagaría dos Y le pegaría al arco Y otra vez Orión parecía Figurita repetida Pero ganaba Un córner independiente Jugaban corto Con Pizano Pizano Se hacía dueño De la banda Del extremo derecho De Independiente La tiene el grome Darío Mancuello 84 minutos Independiente Que no quería perder la bola Llegaría Miranda Que quería amagar Pero no podía Lucero Casi un tiempo extra Le cortarían el avance también Independiente No podría concretar Sus situaciones Más importantes En el partido La meterían como puede Pero despejaría nuevamente Boca Y el partido Terminaría 1 a 0 Independiente Volvía a perder Pero No tan merecidamente Tercera fecha De campeonato Rafaela Recibía Independiente Había Ya Bastante Problemitas En el club De Independiente Los dirigentes Ya no empezaban A bancar Tanto a Lutita Que a 89 Donde el exil Fian cambio Para poder Llegar a la victoria Primera situación Del partido Sería Amonestado El jugador Rollón De Atlético Rafaela Por esa patada Mientras vemos Ahí La pelota tendría Piscini Le pegaría un zurdazo Y muy bien El arquero local Pero querían evitar El córner Las regalaban A Treija El centro Pero Despejaba Rafaela Otra situación De manos De Riaño Se la tocaría A Piscini También de muy buena temporada Y vendría Este penal Que el árbitro No cobra Mientras vamos a ver En la repetición Como lo limpiaron A Piscini Ahí en esa situación ¿Querés una repe más cerca? Ahí tened Mirá No se podía explicar Cómo el árbitro No daba Ese tremendo penal Lo cierto es que El partido continuaba La tenía El Pochinchua Para Tevez El nuevo refuerzo Juvenil Proveniente De Nulls Amagaba entre dos Pasaba como si nada Pase atrás Para el pulpo Negro Vidal El Pochinchua Quería pegar No tenía Espacio Buen pase Para Piscini Que de Zurda Metería el primer gol Del partido A los 42 minutos Se callaba el estadio Y los gritos Que se escuchaban Eran del equipo visitante Independiente Ganaba 1-0 A los 42 minutos Estupendo pase Del Pochinchua Y muy bien Piscini De Zurda Independiente Conseguía una victoria Importantísima A lo que iba El campeonato Casi sobre el final Del primer tiempo Muchos dicen Que es Muy importante Tener un resultado positivo Antes de ir al entretiempo Riaño Afanaba la pelota Antes de que terminara Piscini El pase era muy corto Pero igual Ganaba un córner De ese córner Vendría Esta situación Que no podía Completar Independiente Ya estamos En el segundo tiempo Rafaela quería El empate Y lo iba Casi conseguir con esa Pero otro rebote Otra mala situación Para Independiente Llegaría el empate Del conjunto rival Esta vez Era Atlético Rafaela Rodríguez Metía el empate Y Luquitas Caigo Miraba hacia atrás Y decía Otra vez Con los rebotes cortos Montoya Era quien atajaba Esa situación Cambios Independiente Se retiraba El Pochinchua Y como era ya casi Como en todos los partidos Entraría Lolo Miranda No podía concretar Riaño La situación esa Otra vez Tevez por acá Reija Que quería Disparar a un compañero La tiene Riaño De casi media vuelta No podía conseguir Porque pegaba En un jugador Contrario Piscini Ya se terminaba el partido Le iba a pegar Y justo Lo traban Pero Miranda Se iba a hacer con la bocha Por acá Por allá No sabía que hacer el Lolo Se la daba a Vidal Y el arquero La tiraría al córner 89 minutos Ya se terminaba el partido Pelota para Tevez Le dejaron un hueco Y Tevez Metería el gol Importantísimo Al Independiente A los 90 minutos Como vemos en el reloj Independiente Le ganaba 2 a 1 Atlético Rafaela No lo podían creer Los jugadores Y mucho menos Los hinchas locales Ahí vemos la definición Extraordinaria El fierrazo Que le metió Tevez Nada que hacer Para el conjunto De Rafaela Ahí vemos Más de cerca El arquero no puede hacer Nada Antepotente Disparo Última situación Del partido No tenían Esa bocha Desesperada Despeja Independiente Esta vez Seguro Independiente Ganó Un partido Muy importante Y consiguió 3 puntos Ideales Para tener Una muy buena Campaña Independiente 2 Atlético Rafaela 1 Debe ¡Gracias por ver!